No ponerme la petaca, ¿eh? Porque te voy a dar con nada el saco de patata. No pasa nada. Va. Y... ¡Ay! Espera, espera. Y arriba. Flecha. Eso. Y unidos. Y tres y cuatro. Cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va. Qué mal. No importa. Esto lo estudiáis. Cuidado con el vestido. Y ya. Y unidos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete. Ya, me he perdido. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto, esto tiene que ser más rápido, esa subida, ¿eh? ¿Vale? Bien. Esa subida tiene que ser menos preparación. Lo de latitud es para bajar, no es para que se vea latitud. Simplemente es para ir bajando, ¿vale? Pero no perder el tiempo antes de subir. Esto tiene que ser enseguida. ¡Brum! Es una pasada, una pasada para ya terminar.